Funcionarios de la Administración Nacional se encuentran ejecutando varias acciones, en conjunto con el personal y maquinarias del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para la normalización del funcionamiento de la línea de transmisión de 220 KB San Estanislao-Orqueta, que fuera afectada tras el temporal. En ese sentido, los funcionarios técnicos realizan tareas como perforación de suelo, para la colocación de columnas de emergencia en la zona denominada Belencue, así como preparación de columnas de emergencia para normalizar la línea de transmisión 220 KB San Estanislao-Orqueta. Los reportes de la institución indican que gracias a que la ANDE cuenta con la línea de transmisión Itacurú-Capitán Bado-San Estanislao, el temporal no afectó a otros departamentos de la región norte, ni se perdió la interconexión con las subestaciones de la región Chaco. Cabe resaltar que también estuvieron acompañando a funcionarios de la ANDE los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta.